de un súper tema que tenemos que tener mucho en mente porque es proteger nuestro corazón, nuestra salud cardiovascular. Esa protección que debemos de tener no solamente del corazón, sino también de toda esa red, esa carretera que tenemos por todo el cuerpo humano, nuestras venas, nuestras arterias. Y te voy a hablar un poquito de sus credenciales. Ella es la doctora Verónica Román Salgado. Ella es médico cirujano y partero, egresada del Instituto Politécnico Nacional y tiene un diplomado en nutrición. Actualmente dentro de la empresa USANA es líder plata y por el momento es motivador platino premier. Y pues hoy el tema que nos va a dar es muy importante, la verdad. Muchísimas gracias, doctora Verón, por su participación y pues le dejo cámaras y micrófonos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Moni, por tan bonita presentación. La verdad es que yo me siento muy contenta de estar el día de hoy. Sé que teníamos un gran capacitador el día de hoy, pero pues bueno, por condiciones de salud no se puede encontrar. Pero nosotros continuamos con nuestros jueves de salud. Solamente me pueden confirmar, por favor, si se escucha bien y se ve mi pantalla. Ok, creo que sí se escucha bien. Sí, doctora, sí se ve bien, se escucha bien. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, primero que nada, todos sean bienvenidos a otro jueves más de salud, en donde justamente parte de nuestra finalidad es poder compartir conocimiento de cómo podemos ayudar a más personas con nuestro proyecto y pues cómo podemos ir impactando prácticamente al mundo para hacer justo lo que habíamos dicho, la familia más saludable sobre la tierra. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema totalmente importante. ¿Por qué? Pues ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Que es la salud cardiovascular. Pues nosotros para poder comenzar vamos a ver qué forma el sistema cardiovascular primordialmente. Porque pues nos podemos hacer a la idea, porque hemos escuchado cardio, corazón, cardiólogo, pues bueno, eso es lo que me quieren decir. Bueno, efectivamente, el sistema cardiovascular está formado primordialmente por uno de los órganos fundamentales que marcan la vida. Para mí, en lo personal, es el órgano más importante. Es el único órgano que me marca la vida y que me marca la muerte en el momento que él comienza, bueno, se detiene y si comienza a fallar, también nos habla de que comienzan a fallar todos los tejidos. Y esto es porque el corazón es uno de los órganos, es el órgano que va a mandar todo lo que es la sangre para poder nutrir a cada uno de tus tejidos. Esto lo va a hacer mediante un proceso de bombeo, por eso es la bomba más importante en nuestro organismo, que va a hacer que con sus contracciones, bueno, se va a dilatar para llenarse completamente de sangre y se va a contraer fuertemente para poder mandar toda esa nutrición, todo lo que conlleva la sangre hacia los tejidos. Y esto va a hacer que todas nuestras células tengan sangre gracias a nuestro corazón. Y pues bueno, esto lo va a hacer mediante un sistema, por eso se llama sistema cardiovascular, porque él va a llegar a todas las células de todos los órganos por sus grandes avenidas, sus grandes circulaciones que son los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos se van a llamar arterias, que son las que van a salir a nutrir a todo el organismo y después de ellas se van empezando a disminuir totalmente su calibre para que podamos hacer justamente una vena. Y la vena es aquella que nos va a llevar todo lo recolectado, todas las toxinas, todo lo que nuestras células van sacando con su funcionamiento, en las venas las van a ir vaciando. Hagan de cuenta que la vena es esa red de drenaje o esa red de, como el drenaje que tenemos en la calle, o ese camioncito de basura que va a ir recolectando todo para poderse llevar todo al hígado, ahí ser depurado en el hígado, en el riñón, y a partir de ahí regresar al corazón una sangre más limpia. Y el corazón, al momento que haga un proceso, que es muy complicado que yo se los pueda explicar en una hora, todo lo que es el sistema cardiovascular, pero en términos cortitos, lo que vamos a tener es que el corazón realmente vuelve a recibir sangre limpia. Viene a recibir una sangre que es el último proceso de purificación después del hígado, es en el pulmón. Y una vez que esa sangre se oxigena y viene totalmente purificada, regresa al corazón y vuelve a ser enviada a todo el organismo. Por eso es fundamental que tengamos todos nuestros sistemas bien nutridos, no solamente unos cuantos, pero nuestro sistema cardiovascular es un sistema fundamental. Este es el encargado de llevar toda la nutrición a todo el organismo. Entonces, pues contéstate tú si lo tienes que cuidar. Y la pregunta más importante, ¿por qué lo tenemos que cuidar? Bueno, porque tenemos unas estadísticas en México que sinceramente a mí como profesional de la salud, pues sí me llaman mucho la atención. Y podemos ver que las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muertes en México. Y te puedo decir algo. Actualmente con lo que estamos pasando con COVID, pues la cantidad de infartos han aumentado. Y eso nos quiere decir que muchísimas personas con obesidad han sido el foco rojo de COVID-19. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a poder cuidar? Porque si bien es uno de los padecimientos que más vidas ha cobrado, por esa razón se encuentra en la primera causa, en la primera, escúchenlo bien, en la primera causa de muerte en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, también en el mundo. Ajá. Y esto quiere decir siempre por nuestro estilo de vida. Recordemos que el problema de la hipertensión, no sé si tú no lo sepas, pero lo que te quiero compartir es la hipertensión no es ser hereditable. No es de que mi mamá era hipertensa, mi papá era hipertenso, mis abuelos son hipertensos, y yo pues voy a ser hipertenso. Por supuesto que no. Lo único que te están heredando son hábitos, hábitos de vida. Y esos hábitos son los que justamente esa herencia de hábitos te van a generar que hagas hipertensión. No porque venga en tu ADN, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Grandes cambios en tu salud. Si tú tienes personas en tu familia que se han importado, visualiza cómo es que vivían esas personas. Visualiza cómo era su estilo de vida. Entonces, tú podrás hacer un cambio y eso justamente se llama epigenética y es a lo que yo me estoy especializando actualmente para poder hacer que todos nuestros hábitos de vida, todo lo que tenemos en nuestro entorno, realmente puedan prevenir enfermedades. Porque sí, efectivamente se pueden prevenir. Y si tú has ido al doctor y te han comentado que eres hipertenso por la edad, yo te hago una sugerencia. Uno, invítale al doctor que investigue más acerca de la hipertensión. Y dos, si el doctor no se deja, cambia de médico. ¿Por qué? Porque la hipertensión no es hereditable y no porque tengas cierta edad quiere decir que seas hipertenso. ¿Ok? Otra de nuestras segundas causas de muerte pues es la diabetes que va muy, son muy amigas de la hipertensión. Una con otra se van acompañando. Entonces, pues te puedo contar que el panorama es un poquito alarmante. ¿Ok? Y la tercera causa de muerte en nuestro país es el cáncer. Pero el cáncer derivado a la obesidad. Entonces, pues yo te quiero hacer una pregunta. Si tú tienes un problema de obesidad y aún así yo estoy a favor de que nos aceptemos tal y como somos, pero siempre y cuando seamos saludables. Si tú realmente tienes un problema de sobrepeso, tenemos un problema de obesidad y no te está interesando hacer nada, pues déjame decirte que te quieres incorporar a la estadística mundial de ser una persona candidata a las principales causas de muerte en nuestro país. Entonces, pues ahí te invito a que por favor lo valores. Y pues lo que son los factores de riesgo. Primordialmente, sí tiene que ver a lo mejor una parte con lo genético. ¿Pero qué es lo genético? Bueno, pues son enfermedades que te van a conllevar a que tú tengas una hipertensión. ¿Ok? Estas enfermedades no las tienen todas. La obesidad no es una herencia. Ajá, no es una herencia genética. Es una herencia por hábitos. Entonces, lo que podemos hacer justamente es que tú vayas retrasando estos genes. Genes de otras enfermedades que te van a dar de rebote un problema de presión alta, que es la hipertensión. ¿Ok? Entonces, hay que ver, hay personas que también nacen con problemas cardíacos directamente. Y estos problemas cardíacos, pues bueno, ahí sí te puedo decir, pues ya nació así. Primero que nada, pues ya nació así, pero hay que ver cómo se gestó. Ajá. Porque recordemos que la gestación, cómo se formó ese pequeñito, es sumamente importante el, la persona o el ser humano que va a llegar a este mundo. Entonces, es importante ver cómo lo estamos gestando y que si él nació con alguna alteración, pues esto sí ya es algo que, pues ya venía dentro de sus genes. Sus genes se expresaron y pues llegó la alteración. Bueno, la edad sí puede, o sea, vaya, lo que te estoy diciendo es que no puedes ser hipertenso por la edad, pero sí hay un envejecimiento en tus células. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer cuando tienes una edad? Pues cuidarte muchísimo más. Ajá. No, no es sinónimo el envejecimiento con la hipertensión ni con problemas cardíacos, pero sí es cierto que la edad va a ir haciendo que tus células se envejezcan. Entonces, para que tú puedas detener un poco el proceso de envejecimiento celular, tiene que ver muchísimo con tus hábitos alimenticios. Ajá. También el género es un, es un tipo muy, muy importante porque las estadísticas marcan que los hombres sufren más de problemas cardíacos. Pero esto no es, no, esto no es así como que el hilo negro. Esto tiene que ver mucho con las hormonas. Las mujeres realmente fuimos, de verdad, fuimos dotadas de una, de una, este, cascada de hormonas que muchas veces puedes decir, ay, es que las hormonas me están haciendo estos cambios de carácter. O lo típico que te dicen, ¿no? Segundo, seguro anda hormonal y es por esa razón que está así como medio deschavetada. Pues algunas veces hay que agradecerle esas hormonas. Las hormonas son lo que a las mujeres nos dan una cardioprotección. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a la menopausia? Pues muchas mujeres nos igualamos a niveles de problemas cardíacos con los hombres. Ajá, más o menos es alrededor de los 45, 50 años cuando la mujer empieza a debutar como hipertensa, empieza a tener problemas cardíacos. Entonces, ahí si tú no te habías notado ese pequeño detallito, chécalo. Son por tus hormonas que te están protegiendo, pero por esa razón es más común los problemas cardíacos en hombres, al menos la estadística es mayor, porque pues ellos realmente no tienen esta cobertura hormonal y pues desde muy jóvenes pueden empezar a presentar problemas cardíacos. La obesidad es uno de los factores más importantes y tiene su causa. No es lo mismo que un corazón bombeé sangre para una persona que mide unos 70, que pesa 75 kilos, que además se ejercita, mantiene sus músculos súper bien fuertes y le ayudan esos músculos de la pierna. Ahorita vamos a platicar qué es lo que ayuda al retorno venoso, pero no es lo mismo que todos los músculos con el corazón y que el corazón esté latiendo felizmente a que él trabaje en marchas forzadas. Si él trabaja en marchas forzadas, pues ¿qué crees que va a pasar? Pues hasta lo que pasa con el mejor empleado de una empresa, pues se cansa, se cansa de siempre ser el que tenga que estarte sacando adelante porque pues el señor de los tamales ya se te va y tienes que echar una carrera y entonces te agitas. Entonces, pues la obesidad es un factor sumamente importante. Y prácticamente lo que tenemos como el tabaquismo, las personas que están escuchando esta plática, yo te quiero invitar a que realmente valores, hagas una balanza lo que ganas con el tabaquismo y lo mucho que puedes perder. Y entonces tú tomes una decisión si realmente es el estilo de vida que tú quieres tener con el tabaquismo. ¿Por qué? Porque el tabaquismo dentro de muchísimas otras enfermedades que causa es la primera causa de infartos. ¿Ok? Las personas que fuman mucho y que me dicen, es que no me puedo quitar el tabaquismo, yo te quiero invitar a que te preguntes si realmente estás dispuesto a pagar el precio de lo que conlleva el cigarro en tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, la hipertensión arterial, bueno, pues ya lo habíamos comentado, que es un factor totalmente de riesgo para cardiopatías, para tener un problema cardíaco, el estrés. El estrés es una de las enfermedades de nuestro siglo. Ajá. Realmente las personas vivimos en estrés por muchísimas cosas. Porque la luz, porque los gastos, porque los niños, porque el esposo, porque quiero viajar, porque quiero casa, porque quiero carro, porque tengo deudas. Y entonces nos vamos estresando. ¿Ok? Y entonces, ahorita vamos a ver lo que causa el estrés en nuestro organismo, pero es uno de los factores de riesgo más importantes que tiene que ver con problemas del sistema cardiovascular. El problema del alcoholismo también es importante. Les voy a comentar por qué más o menos. ¿Ok? El alcohol tiene muchísimas alteraciones, pero uno de los órganos que más altera justamente es el hígado. Y entonces, yo ya les platiqué cómo es lo que es nuestro sistema, y nuestro sistema nos dice que, este, permítame tantito. Discúlpame tantito. Es que teníamos ruidos del exterior. Entonces, lo que va a conllevar es que yo ya te expliqué cómo funciona la bomba. ¿Ok? Nuestra bomba cardíaca manda, sangra a todos los tejidos, y esas mismas, las arterias se convierten en venas, y regresan hacia el hígado, en donde van a ser depuradas. Y el hígado realmente se ve afectado cuando nosotros consumimos alcohol. ¿Ok? Entonces, ¿qué creen que va a suceder cuando ese hígado comienza a tener alteraciones? Pues justamente las toxinas van a empezarse no a depurar. No a depurar, justamente se va a empezar a generar presiones en nuestros vasos sanguíneos, y lo que va a conllevar es que se aumente la presión arterial, porque también tengamos un aumento de la presión a nivel del hígado. Y, pues, es lo que conlleva que el alcoholismo sea uno de los factores principales para tener alteraciones cardíacas. Ajá. Entre muchas otras causas, realmente el alcoholismo, pues sí, sí daña muchísimo a todos nuestros tejidos, y primordialmente hígado y corazón, también al cerebro. ¿Ok? Y la diabetes mellitus. Nuestra segunda causa de muerte, realmente, pues, es un factor muy, muy predisponente para que tengamos enfermedades cardíacas. Porque, bien, la diabetes tipo 2, que es la más común, no es que la hayamos ganado de a gratis, ¿no? También estamos conllevando con una obesidad, con un síndrome metabólico, y, pues, esto va a generar que también tengamos problemas cardiólogos. ¿Ok? Los tipos de daños que vamos a tener cardiovasculares, gracias a nuestros factores de riesgos, van a ser cardiopatías coronarias, lo más común que nosotros conocemos. Por ejemplo, cuando se infartan, que es lo primero que dicen, ¿a poco no infartemos? ¿O por qué se infartó? Ok, pues, estas son las cardiopatías coronarias. Las enfermedades cerebrovasculares, ¿qué es esto? Los famosos infartos cerebrales. Se van generando trombos y llegan a lo que es la circulación de nuestro cerebro. Se tapa esa circulación. ¿Y qué creen que conlleva? Pues, que el tejido ya no recibe la sangre que requiere, y, pues, se va a ir perdiendo justamente ese tejido. ¿Ok? Lo que es la arteriopatía periférica, las personas que tienen esas famosas várices en nuestras piernas por falta de ejercicio, porque están mucho tiempo parados, porque están mucho tiempo sentados. Esto va a conllevar a que también con nuestro estilo de vida, nuestra dieta, nosotros empecemos a generar muchísimas grasas en nuestros vasos sanguíneos y, pues, como no estamos quemando, no estamos ejercitando esas piernas, pues, se van a empezar a generar trombos de grasa. No es sangre, de grasa. Y esos que se van a ir generando, se pueden atorar en la pierna y, entonces, vas a conocer a personas que digan, es que yo tengo una trombosis venosa profunda en piernas. ¿O qué crees? Es que es infarto. ¿Ok? Le dio un infarto cardíaco o le dio un infarto pulmonar, porque también existen los infartos pulmonares, o le dio un infarto cerebral. Esto no es otra cosa más que realmente hay una alteración en el sistema cardiovascular. Lo que teníamos, la cardiopatía reumática, esto es sumamente importante y sí quiero hacer énfasis en lo que es la cardiopatía reumática para esas personas que les encanta automedicarse. ¿Ok? Aquí, aquí es una de sus respuestas. Esas personas que apenas si sienten que tienen un picocito en la garganta, es que seguro tengo anginas. ¿Y qué creen que pasa? Pues no quieren ir al doctor, porque el doctor le puede recomendar inyecciones, que es muy seguramente. O pues no, no quiero gastar en eso. Pues si ya me he tomado la otra vez, me tomé un antibiótico y me funcionó, o a mi vecina le funcionó, también sientía lo mismo. ¿Y qué creen? Se toman los antibióticos, pero no acaban los esquemas. Ajá. Un antibiótico tiene esquemas, tiene una indicación precisa. ¿Por qué creen que actualmente lo normalizan para que solamente te lo vendan con recetas? Porque solamente un médico puede recetarlo para darle continuidad y darte las indicaciones necesarias para cada antibiótico. Pero no, las personas realmente dicen, bueno, me tomo la pastilla. ¿Y qué creen? Como el buen mexicano, se toman una o dos y dejan esquemas de antibióticos incompletos. Y entonces lo único que están haciendo es que sí, por ese momento se sienten bien, pero la realidad es que, ¿qué creen? Les están dando armamento a las bacterias para que se hagan resistentes. Y entonces, cuando tú no concluyes una infección de garganta, porque quiero decirte que las cardiopatías reumáticas primordialmente se inician con una infección en la garganta. Ajá. Esto es por una bacteria que se llama streptococco vertebolítico y que justamente lo que va a pasar es que ese streptococco, ¿qué creen que va a pasar? Se va a migrar. Y migra articulaciones, por eso vienen lo que son problemas articulares por streptococco. Y una de las fases más críticas es que esta bacteria migra a las válvulas cardíacas. Y entonces, pues ahí viene la importancia. Es que empezó a tener problemas del corazón, pues no sé por qué, pues yo te puedo decir que a lo mejor está conllevando que tenga una cardiopatía reumática expensas a que nunca se dio un buen tratamiento de infecciones en garganta. Así de simple y así de importante nosotros le estamos haciendo cambios a nuestro organismo. Entonces, te quiero invitar a que la próxima vez que te decidas automedicarte, realmente lo pienses. ¿Por qué? Porque todas las decisiones conllevan a una responsabilidad y tu cuerpo es tu responsabilidad. Entonces, mejor visita a un profesional. Tenemos también lo que es la trombosis venosa profunda, lo que habíamos platicado que era la arteriopatía y la trombosis, pues bueno, aquí lo vemos, los famosos várices, se ven claramente como realmente se ven tortuosas, se empiezan a alterar, las venitas ya no son chiquitas, ya no son rectas o ya no tienen esa ligera curvatura, sino ya hasta aparecen las cumbres de maltrata o esas curvas peligrosas de carreteras en donde pues realmente el paso de la sangre se empieza a complicar y es un factor de riesgo a que podamos generar trombos. Estos trombos no son más que coágulos y esos coágulos van a llegar a tejidos vitales, corazón, pulmón y cerebro. ¿Ok? Y pues bueno, dentro de nuestros hábitos alimenticios es lo más, lo más importante que tenemos que ver porque muchas veces decimos es que no me da tiempo de comer, es que sinceramente pues yo tengo que trabajar y tengo que hacer salir en ayunas y pues ¿qué termino haciendo? Llegando a la noche a casa, en mi cama porque aparte estoy hipermente cansado y decido cenar. Pero como mi cerebro no comprende que realmente no puedo quemar esas calorías, él solamente le importa comer. Entonces pues aquí estamos como mero, realmente tirados en la cama atragantándonos un festín que realmente después nos va a dar un mal de puerco y nos va a hacer dormir. Ajá. Y entonces eso pues a lo mejor una noche sí va a causar un estrago en tu salud pero si lo haces todas las noches y este es tu estilo de vida realmente pues agradece que tu cuerpo esté funcionando actualmente porque lo estás conllevando a una situación muy crítica. ¿Ok? O esas personas que dicen no, pues yo sí hago ejercicio y lo hago una vez al mes y lo hago como mero en el EMAGEN pues justamente nos está conllevando a que nosotros tengamos músculos que se llaman atrofiados. Ajá. Por esa razón cuando inician a hacer ejercicio pues nos duele muchísimo. ¿Por qué? Porque esos músculos no están acostumbrados y al momento que tú te empiezas a ejercitar el músculo empieza a crecer para que empiece realmente a dar ese estímulo de energía que tú requieres y pues ¿qué crees que va a pasar? Pues que te va a doler. Ajá. Y por eso muchos decimos bueno, sí, sí voy a hacer zumba cada una vez al mes. Pues total, ¿no? Sí me estoy ejercitando. Entonces es importante que nos estemos engañando. Y pues el cigarro ya platicamos que realmente como lo hace Homero cada vez que te fumas un cigarro aparte de quemar dinero también lo que conlleva es que estás dañando a tu organismo. Y el estrés laboral. El estrés laboral es lo que nos está conllevando nuestras necesidades económicas, ¿ok? Nosotros necesitamos para tener un viaje, para tener nuestras casas, nuestros sueños, tenemos que va a ser siempre por el trabajo. Y entonces para pagar las deudas pues nos estresamos cada día más en un trabajo y pues eso va a generar que también tengas alteraciones en tus células. Y lo que va a conllevar al final de cuentas es tu corazón. Porque tu corazón pues es el órgano que te está acompañando las 24 horas en su función. Todos los órganos funcionan pero lo único que pasa es que si él se detiene todos se mueren. Entonces lo que estamos haciendo es que tú empieces a tener un problema de agotamiento cardíaco y por ese estilo de vida. ¿Ok? Y entonces ¿cómo es que nosotros vamos a poder ayudar con ciertos suplementos a cuidar nuestro sistema cardiovascular? Ya hablamos de prácticamente lo que son los factores de riesgo, lo que serían las enfermedades cardiovasculares y lo que un estilo de vida realmente nos puede dañar este sistema tan importante. Pero aquí vamos a empezar a hablar de suplementos que le ayudan muchísimo a nuestra salud cardiovascular. Por ejemplo la coenzima Q10 y el ácido alfa-lipoico. ¿Ok? Lo que tenemos con la coenzima Q10 bueno es una de las familias de la uiquinona y se encuentra en todas las células en todo lo que es el porcentaje. Todas las células requieren coenzima Q10. ¿Ok? Y eso no es porque no lo digan en libros de suplementación eso lo dicen hasta libros de bioquímica en donde pues tú tus células la célula cardíaca tu célula del hígado tu célula del pulmón tus neuronas requieren esta coenzima para poder generar energía. Pero sí hay órganos primordialmente que exigen mucho más energía y puesto ¿cuál puedes creer? Los músculos son órganos que efectivamente requieren ¿por qué? Porque sus concentraciones son buenas son adecuadas hasta los 30 años a partir de los 30 años nuestra coenzima Q10 comienza a disminuir ¿Ok? La concentración se empieza a disminuir y esto es por un proceso natural de la célula ¿Ok? Entonces ¿qué requerimos? que a partir de los 30 años sí o sí tú te estés suplementando con coenzima Q10 ¿Por qué? Porque la única forma en que tú te puedes asegurar que tu célula realmente tenga esta poderosa encima para poder generar energía y pues te quiero preguntar si el corazón realmente requiere tener una adecuada energía pues yo creo que sí ¿no? Porque él está latiendo todo el tiempo y es un músculo un músculo que aquí lo que menos queremos hacer es que se atrofie porque cuando se atrofia o se enferma este músculo pues empezamos con cardiopatías ajá o cardiomegalias el corazón se hace muy grandote y no es porque ame a muchas personas sino es porque realmente está teniendo alteraciones importantes alrededor del cuerpo y él se tiene que esforzar mucho más para poder mandar esa nutrición otro de los órganos importantes y que requiere muchísima energía para poder depurar todas las toxinas que entran a tu cuerpo es el hígado entonces pues parte de cómo podemos irlo cuidando porque es fundamental para la circulación pues hay que empezar a nutrir a este hígado con coenzima Q10 así igual al riñón que es uno de los órganos que va a filtrar completamente toxinas y las va a sacar de tu cuerpo y tu páncreas tu páncreas que está como como este fábrica de producción de insulina al tope porque pues tenemos hábitos alimenticios no adecuados y que pues realmente somos muy adictos a los carbohidratos los cuales se convierten en azúcares en nuestro cuerpo y pues el páncreas es el encargado de poder destruir todas estas azúcares la coenzima Q10 a nivel celular donde se encuentran muchas personas ya lo conocen pero para las personas que son nuevas en este tema te quiero platicar que pues nosotros efectivamente somos órganos multicelulares bueno tenemos estamos formados por trillones de células las cuales pues hasta en tu piel en tus ojos en tus uñas hay células unidas y dentro de estas células aparte de tener varios órganos varias estructuras las células son como humanos pequeños ajá y esos humanos pequeños esas células tienen órganos y esos órganos pues uno de ellos muy importante es la mitocondria y la mitocondria es la que ya es un organelo que a fin de cuentas va a ayudar a generar energía pero ¿cómo la va a ir generando? bueno pues por medio de nuestra alimentación con ácidos grasos que son nuestras grasas saludables por medio de la glucosa que son nuestros carbohidratos que nosotros nos podemos consumir y que hay que tenerles cuidado porque pues comemos muchos carbohidratos y por medio de nuestros aminoácidos esto llega en versión de las proteínas ok llegan las proteínas nuestro cuerpo las metaboliza las células las convierten en aminoácidos para poder crear proteínas necesarias o que le hagan falta en su organismo entonces una vez que llegan a la célula entran a la mitocondria la mitocondria se las empieza a metabolizarlas empieza a hacer algún proceso aquí es donde entra el 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 acetilcoenzima A que se va a ir derivando a generar ATP que es nuestra nuestra moneda de la energía y como es que se va pasando esto pues justamente con la coenzima Q10 para que nosotros podamos tener realmente convertir nuestra alimentación de nuestras grasas de nuestras proteínas de nuestros carbohidratos a energía se requiere coenzima Q10 entonces por eso es sumamente importante que después de los 30 años tú te empieces a suplementar con esta con esta enzima para que realmente tengas un aporte importante y que tengas una adecuada generación de energía celular ok y esto no es para que estés despierto y estés corriendo sino para que todos tus órganos estén con energía todas tus células para que tu cerebro siga funcionando adecuadamente pues hay que darle la energía necesaria ok y en que alimentos viene primordialmente si si no lo pueden dar ciertos alimentos por ejemplo las vísceras las vísceras son las que tienen muchísima más concentración de coenzima Q10 pero yo te pregunto cuantas veces desayunas corazón cuantas veces te comes los riñones cuantas veces comes tripa o el día de hoy te hiciste tu licuado de hígado porque también la cocción de estos alimentos van a disminuir la concentración de la coenzima Q10 entonces lo adecuado es que no los comamos crudos pero yo en lo personal sinceramente no me los quiero comer crudos también vienen dentro de algunos vegetales como lo que es el brócoli lo que es la coliflor o también parte de las carnes ok de origen animal o lo que son las este las sardinas azules también son ricas en coenzima Q10 el pequeño detalle es que pues realmente valoramos nuestra dieta y no está rica en estos alimentos y tampoco estamos comiendo viseras crudas entonces lo que yo te puedo decir es que pues si lo tienes en un suplemento extremadamente bien calificado que estés asegurando que tiene la coenzima Q10 que tú requieras pues es mucho más sencilla poderle dar a tu organismo este tipo de nutrición y cómo es que se va a ir disminuyendo la coenzima Q10 como lo platicamos dentro de las requerimientos de los órganos pero también con nuestro estilo de vida por ejemplo esas personas que hacen dietas extremadamente este de un régimen muy estricto de donde solamente me puedo comer tres chícharos y me puedo comer un pedacito de pechuga de pollo bien cocida entonces pues realmente esas dietas nos pueden conllevar a que haya una disminución de nuestra coenzima Q10 los problemas de mala absorción por ejemplo si tenemos un intestino mal que tenemos colitis que tenemos gastritis pues tenemos un problema de absorción ajá porque hay una inflamación en todo lo que es nuestro sistema digestivo y obviamente no se van a estar absorbiendo solamente los nutrientes de los alimentos sino se va a estar absorbiendo todo entonces es sumamente importante que nosotros veamos cómo podemos también ayudar a todo lo que es nuestro sistema digestivo el envejecimiento como te lo comenté a partir de los 30 años se empieza a disminuir la concentración de coenzima Q10 en nuestro cuerpo también la falta de vitaminas si nosotros no tenemos una adecuada dieta que nos esté aportando vitaminas como el complejo B como la vitamina A la vitamina C la vitamina D y K por ejemplo pues empieza a haber una disminución en la concentración de coenzima Q10 ¿por qué? porque ahí es justamente en donde las enzimas se van generando se van ayudando con las vitaminas el estrés es extremadamente importante para poder disminuir los niveles de coenzima Q10 y aquí hay algo muy importante y por lo cual también he tenido un poquito de más investigación es el consumo de las estatinas ¿ok? las estatinas normalmente son indicadas a las personas para poder disminuir el colesterol pero hay artículos en donde están publicados que el consumo de estatinas disminuyen la concentración de coenzima Q10 en nuestro organismo entonces realmente pues el beneficio de la coenzima Q10 a nivel cardíaco imagínate cómo es y si tú le estás metiendo un fármaco que te está disminuyendo la concentración de la coenzima y que además no le estás cumpliendo no le estás supliendo con la dieta no la estás complementando pues realmente ¿qué crees que va a pasar? pues que tus tejidos van a disminuir de energía entonces es sumamente importante que si tú estás consumiendo este producto uno no lo puedes estar consumiendo de por vida tienes que tener un proceso porque también tiene que haber un cambio de estilo de vida y pues empezarlo a consumir hasta que tus niveles estén prácticamente normales yo no te voy a decir que no le hagas caso a tu médico y que no te tomen las estatinas pero yo sí te voy a invitar a que hagas cambios de estilo de vida y que realmente puedas no depender de las estatinas y que sea un periodo muy corto en el que te las estés tomando y que con ella también te estés suplementando con coenzima Q10 para poder equilibrar la concentración de esta enzima importante de generación de energía para que no tengas problemas ¿ok? el tabaquismo también es uno de los hábitos en donde disminuye la concentración de esta enzima y el ejercicio ya que cuando aumentas muchísimo la demanda para poder generar energía pues como todo ¿no? o sea si yo le exijo más a mi alacena ¿qué crees que va a pasar? si me como todo pues mi alacena se va a comenzar a vaciar y si yo no estoy surtiendo día con día mi alacena pues va a llegar un momento en que pues la alacena ya no me va a poder estar nutriendo entonces eso es lo que pasa primordialmente con la coenzima Q10 y por lo que se empieza a disminuir en nuestro organismo entonces es sumamente importante que nosotros nos estemos suplementando con un producto bien calificado que realmente tú sepas la naturaleza de esa coenzima que lo que tú le vas a poner a tu organismo ¿ok? tiene que ser un producto avalado y si tiene un aval farmacológico la verdad es que tú te estás asegurando que tu producto o tu suplemento es el adecuado ¿ok? haciendo un ejercicio no te estoy diciendo que con esto ya te vas a correr maratones después de que tú no haces ni un cinco minutos de ejercicio pero sin comenzar a hacer caminatas las caminatas ayudan muchísimo porque lo que va a pasar es que refuerzas completamente los músculos de las piernas al reforzarlo esos que llamamos chamorros y que se ven muy bonitos en las muchachas y con zapatillas se ven mucho mejor pues tienen su función no solamente para que las veamos bonitas sino se llaman gemelos esos músculos y esos músculos son nuestra segunda bomba muscular que tenemos y cuando nosotros caminamos lo que va a pasar es que los gemelos se van a empezar a contraer ajá y esa contracción en las piernas lo que va a llevar es que haya un mejor impulso venoso de nuestra sangre venoso hacia nuestro corazón es lo que ayuda recuerda que nuestra gravedad nos hace que la sangre baje rapidísimo pero el llevarla hasta el corazón y a la cabeza conlleva una energía mayor entonces es muy importante que tú empieces a fortalecer los músculos de tus pantorrillas ok lo que tiene también la coenzima Q10 es que inhibe la oxidación del colesterol LDL que es nuestro nuestro colesterol que se conoce como malo nosotros tenemos que tener un valor normal de este colesterol pero con nuestra dieta realmente es que lo llevamos a muy alto nivel y lo que conlleva es que tengamos muchísimo y al estarse oxidando ¿qué creen que va a pasar? pues se va a empezar a almacenar en nuestros vasos sanguíneos y eso es lo que va a conllevar en que tengamos un infarto ok esa famosa aterosclerosis entonces lo que va a conllevar es que la coenzima Q10 ayuda a que se inhibe la oxidación del colesterol y que no se esté pegando en las paredes nuestros vasos sanguíneos también te va a ayudar a lo que es el control de tu glucosa ¿por qué? porque va a mejorar la función de tu páncreas va a mejorar la función de tus músculos entonces eso va a conllevar que tú también tengas un mejor control de tu glucosa sanguínea ajá va a detener el proceso de envejecimiento porque vamos a estar nutriendo esta célula de una enzima súper importante con mucha energía y eso va a hacer que tus células realmente vayan retrasando el proceso de envejecimiento mejora el control de la tensión arterial porque pues obviamente con un antioxidante importante como lo que tiene también la coenzima Q10 va a ayudar a que tú empieces a mejorar completamente tus sistemas y pues tengas una salud cardiovascular más enfocada y pues bueno llega aquí otro de los suplementos más importantes son suplementos a base de bioflavonoides de vitamina C y antioxidantes ok entonces que vamos a conllevar que cuando tú tienes una dieta de bioflavonoides que es un antioxidante muy importante en nuestro organismo vamos a neutralizar los radicales libres y quiero explicarte más o menos qué son los radicales libres nosotros somos prácticamente tenemos moléculas de energía las cuales pues cuando están completos cuando no les falta ningún ningún electrón pues van a estar felices pero qué pasa cuando nosotros empezamos a tener procesos de oxidación nosotros somos seres que nos vamos oxigenando y eso va generando una oxidación ok porque por el estrés ahorita vamos a platicar cuáles son los factores de oxidación pero lo que conlleva es que empecemos a tener los radicales libres sean moléculas de energía no completas y entonces qué crees que va a pasar cuando alguien no está completo pues trata de ir a robar ok entonces los radicales libres son los delincuentes de la energía van y roban van y roban electrones y lo que va a conllevar es que haya un descontrol en tu organismo ok van a ayudar a lo que es la salud cardiovascular fortalecen a los vasos sanguíneos ok porque son potentes antioxidantes ahorita más adelante viene fortalece el sistema inmunológico y vamos a tener una salud en articulaciones musculares y en la piel totalmente ok y lo que veniría siendo el police o lo que viene con ciertos productos que vienen con vitamina C bueno son el ácido ascórbico más algunos minerales pues llegan a ser lo que es un police entonces vamos a ver que los radicales libres se van a aumentar por medio del estrés que podamos tener de la contaminación de que tengas una vida sedentaria de que además te estés asoleando pues porque salgas a trabajar porque estés en contacto con el sol porque fumes o porque no descanses ok entonces si tú te encuentras en al menos uno de estas situaciones ya con que vivas en la Ciudad de México tienes aumento en los radicales libres y si a eso lo aumentas que vivimos en estrés que no dormimos que fumamos que tenemos que salir al sol y que además no hacemos ejercicio nuestros radicales libres se van aumentando y entonces conlleva a que el radical robe ese radical libre va a ir y va a robar a los estados completos y lo que va a hacer es que se los va a estar robando entonces ¿por qué es importante que nosotros cuidemos este valor? porque los radicales libres van a hacer un desequilibrio en lo que es el estrés oxidativo y cuando es de manera crónica porque no te vas a mudar de la Ciudad de México porque no vas a disminuir tus niveles de estrés porque realmente no te alcanza el tiempo para descansar o decidiste no dejar de fumar ¿qué crees que va a pasar? eso se va haciendo de manera crónica entonces una vez que es crónico va a empezar a alterar todo lo que es nuestra célula y todo lo que es ahí así nuestra información genética se van a empezar a expresar genes y lo que vas a conllevar es que tengas una enfermedad pero es una enfermedad a base de tus hábitos de vida entonces lo que yo te puedo decir es que ¿qué es lo que hacen los radicales libres? es que los radicales libres realmente son los camioncitos de energía van a traer digo lo que hacen los antioxidantes son los camioncitos de energía bueno de estas moléculas y cuando ven que el radical libre va a robar esa energía lo que dice deten deja de robar ok entonces son los amigos buenísima onda también lo que nos va a ayudar es que los bioflavonoides y la vitamina C van a detener el proceso de oxidación del LVL porque es un antioxidante sumamente importante más el bioflavonoide van a hacer que no se empiece igual que la coenzima Q10 no se empiece a almacenar grasa en los vasos de sanguíneos protege el endotelio del estrés oxidativo porque lo mismo que no permite que se vayan adhiriendo nada más más que se vaya haciendo muy saludable lo que es la capa muscular de nuestros vasos todo lo que son nuestras células recuerden que todo está hecho a base de células y entonces cuando nosotros tenemos un adecuado aporte de suplementos esto va a ir fortaleciendo a todas las células también ayuda a lo que es la salud microvascular ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un problema cardíaco? pues hay varias complicaciones entre ellas hay complicaciones muy importantes que son el ojo que son las piernas el corazón el cerebro y el reñón ¿ok? y entonces pues por eso se reconoce que la enfermedad renal o la ceguera es una de las complicaciones nuestras enfermedades crónico degenerativas más comunes ajá vemos que las personas van perdiendo visión y también la hipertensión porque mucha gente no te lo dice o mucha gente cree que solamente con la diabetes puedes perder la vista no también la hipertensión te va generando daños en la mácula de tu ojo entonces es sumamente importante que tú empieces a ayudar a esa circulación si realmente quieres proteger tu visión ¿ok? y pues los problemas cardíacos y los problemas renales son de las enfermedades de las complicaciones de hipertensión también más graves ¿ok? el riñón es uno de los órganos más más involucrados en lo que es nuestra presión arterial y entonces si nosotros tenemos la presión arterial muy descontrolada uno de los órganos aparte del corazón que sufren más son los riñones porque ellos tratan de equilibrar y tratan de hacer que tu cuerpo realmente empiece a funcionar entonces pues como todos los órganos cuando los llevamos a un proceso muy exigente lo que conlleva es que se enferme entonces es más común el problema de insuficiencia renal por problemas hipertensivos que por problemas de diabetes entonces más o menos échale un ojito a lo que realmente tú estás haciendo en tu vida también ayudan lo que son los antioxidantes a lo que es el óxido nítrico y esto va a ayudar muchísimo a generar nuestros vasos y la vitamina C fortalece los músculos cardiovasculares ya que van a generar colágeno entonces para muchas personas que están viendo los grandes beneficios que conlleva consumir colágeno para la piel para la pompa yo te quiero invitar a que primordialmente investigues los productos que te están llamando la atención ¿por qué? porque sería increíble que yo dijera voy a consumir colágeno para no tener arrugas voy a consumir colágeno para tener una pompa más estilizada eso es realmente una mentira y te voy a decir por qué porque cuando tú empiezas a consumir un colágeno el cuerpo lo va a empezar a asimilar va a decir ok te metieron colágeno pues ahora qué voy a hacer con él aparte es un colágeno que no sé qué te estás consumiendo si es un colágeno sintético si es un colágeno biodisponible en nuestro cuerpo entonces él lo que va a decir es que ese colágeno me va a servir para todos mis órganos porque requerimos colágeno en muchísimas partes ok entonces pues es cuando dicen oye pero es que no me he quitado las arrugas pues no porque el colágeno no se va a ir a donde tú quieres el colágeno lo va a mandar el cuerpo a donde más falta le haga sin embargo cuando nosotros tenemos una suplementación de vitamina C a concentraciones de antioxidantes porque déjame decirte no es lo mismo tomarte un juguito de naranja que tiene muchísima azúcar muchísimo carbohidrato y que la concentración de vitamina C echa de chiquitita a que tú busques realmente un suplemento que tiene una concentración de vitamina C antioxidante y que realmente va a darte un súper súper beneficio en tu organismo entre ellos la producción de colágeno al generar un colágeno adecuado tu cuerpo al recibir esta vitamina C él ya sabe qué hacer él ya sabe prácticamente qué es lo que le hace falta y dice ok tengo vitamina C a una concentración buenísima voy a generar colágeno y entonces cuando tú te suplementas empiezas a ver beneficios en tu piel empiezas a ver beneficios en todo tu sistema vascular ¿por qué? porque mejoramos todo lo que es el endotelio de nuestros vasos sanguíneos y pues esto le va a dar soporte a lo que es la circulación porque pues la manguera va a tener unas paredes sumamente bien nutridas y va a poder transportar la sangre a todos los tejidos y ya se durmió esto permítanme tantito y entonces viene un tema bien importante el omega 3 ok el EPA DHA y vitamina D es importantísimo para tener una salud cardiovascular aquí vamos a entender que los omega 3 lo vamos a tener a nivel celular completamente van a tener que ver todo con lo que es la sinopsis de las neuronas lo que ayuda a toda la circulación va a ser una grasa muy saludable para nutrir cerebro para poder mejorar y nutrir todo tu ojo ayuda al embarazo y además ayuda a todas tus articulaciones empieza a ser una grasa que realmente sea extremadamente saludable y por qué es que tenemos que tener grasas saludables y consumirlas y suplementarlas eso ahorita lo voy a explicar porque nuestra dieta realmente está rica en grasas trans ok las grasas malas que van a aumentar el LDL y en donde vienen las hamburguesas en las pizzas en las carnes asadas en todas esas cosas realmente vienen las grasas trans en las palomitas de caramelo hay grasas trans en las palomitas del cine hay grasas trans ok entonces es importante que nosotros vayamos viendo un equilibrio en nuestra ingesta de grasas también tenemos grasas saturadas que aquí como les puse en semáforo amarillo o sea que si las puedes consumir pero con su preventiva ok siempre poquito que son las carnes rojas la leche la mantequilla los quesos si están dentro de nuestra premia de alimentación pero con color amarillo ok porque porque no son grasas son grasas que abusamos muchísimas de ellas y entonces hay que tenerles un control y vienen las grasas monoinsaturadas que son las de color verde esas que puedes comer más un poco a libre demanda tampoco es que te vas a comer un kilo de pistaches o te vas a comer un kilo de almendras pero pues si vienen en las semillas vienen los aceites vegetales en nuestras cosas como el aguacate en nuestros pescados vienen esos tipos de grasas monoinsaturadas y esas si las puedes comer un poquito con más libertad ok y por qué es que nosotros nos vamos a suplementar con omega 3 y por qué no no yo no ven yo no voy a a recomendar un omega 6 porque a veces vamos al supermercado vamos a la farmacia y buscamos ah es que me dijeron que los omegas son muy buenos y entonces agarro un suplemento que tiene omega 3 omega 6 omega 9 porque pues viene más completo no señores no no vamos a consumir los omega 6 y los omega 9 porque esos ya están ricos en nuestra alimentación el omega 6 simplemente vienen en el aceite en donde estás friando tu alimento entonces tú ya te estás tú ya estás aportando omega 6 y omega 9 como tú no tienes una idea ok pero nuestra deficiencia se encuentra en el omega 3 porque nuestra dieta realmente no es rica en omega 3 ok no comemos todos los días sardinas tampoco atunes y estoy hablando de atún natural no estoy hablando del atún de lata ok el atún de lata tiene también soya entonces ese atún realmente el aporte de omega 3 que nos puede dar pues es el mínimo no es el óptimo entonces pues tampoco estás como consumiendo siempre semillas y por esa razón es que nuestra concentración de omega 3 es baja entonces hay un desequilibrio y para que nosotros lo podamos equilibrar se recomienda la suplementación de omega 3 y aquí sí te voy a pedir que por favor investigues cuáles son los omega 3 mejor calificado y que realmente puedas decir este omega es puro y no tiene metales porque hay algo que siempre hay que investigarle a los omegas es que no estén contaminados con metales y que realmente tenga una concentración de omega 3 porque muchos de ellos realmente están hasta con agua entonces que sucede que cuando tú los metes al congelador el omega 3 se congeló los aceites no se congelan entonces tu omega 3 lo puedes hacer una rapidísima prueba mételo al congelador si se congela no tiene tanto aceites tiene más agua entonces es importante que tú tengas una relación adecuada de estos omegas porque ¿qué va a conllevar el omega 3? bueno aquí lo que tú estás viendo justamente es una membrana plasmática para las personas que no son médicos o no tienen nada que ver con el área médica la membrana plasmática es la pared de las células es lo que hace que tengamos órganos dentro de la célula y fuera de la célula haz de cuenta que es su piel y entonces esta piel justamente está hecha de grasas está hecha de lípidos es una es una pared de fosfolipidos entonces es una pared lipídica en la cual tenemos receptores en la cual ahí van a entrar los nutrientes van a tocar van a abrir con sus llaves las enzimas y van a entrar los nutrientes como tú lo puedes ver aquí entonces esta membrana va a ser permeable o va a ser impermeable esto tiene que ver con tu dieta ajá la membrana se va a ser rígida o se va a ser flexible cuando nosotros tenemos una ingesta de grasas trans o solamente tenemos una ingesta de omega 6 y omega 9 ¿qué creen que pasa? la membrana se hace rígida y entonces los suplementos que nosotros o los nutrientes que nosotros le queremos dar no los puede absorber ¿por qué? porque hay un problema en la piel de esta célula en la pared que deja ingresar todos los nutrientes el agua y todo el oxígeno no es tan permeable y entonces no deja pasar nada ¿ok? entonces lo que tenemos que hacer es que la flexibilidad no lo va a dar siempre el equilibrio de ácidos grasos por eso es adecuado que tomes ácidos grasos monoinsaturados y estén saturados pero que tu dieta siempre tenga un equilibrio ¿ok? para que podamos realmente tener una membrana plasmática más saludable y que puedan pasar nutrientes hacia nuestras células ¿qué es lo que nos va a ayudar? bueno que el consumo de EPA y de HA va a haber una flexibilidad de nuestras arterias va a hacer que no estén tan duras y ¿qué pasa cuando una manguera es flexible y no es dura? pues bueno el paso del agua va a mejorar ¿ok? entonces el sistema cardiovascular es una manguera con bomba de agua ¿ok? entonces cuando tú tienes todo el circuito bien permeable bien flexible esa manguera el agua corre como si nada ¿pero qué pasa cuando la tenemos apretada? pues el agua empieza a tener que salir con más presión aumentan las presiones sanguíneas ¿ok? ayuda a lo que es el ritmo cardíaco saludable disminuye el riesgo de enfermedades coronarias nos va a aumentar el colesterol bueno porque a fin de cuentas el omega lo que va a ayudar es que nos aumente el colesterol HDL que es el colesterol cardioprotector súper necesaria para producción de hormonas y de muchísimos otros elementos en nuestro cuerpo entonces es importantísimo que nosotros tengamos colesterol sí pero es sumamente importante que este colesterol sea bueno ¿ok? que tengamos unos un control en los manejos de triglicéridos va a venir de rebote el omega 3 te va a ayudar muchísimo más que el EPA y el DHEA a controlar triglicéridos para personas que pues realmente tienen un problema con los carbohidratos y que no pueden bajar triglicéridos yo les invito a que consuman omega 3 con el mejor estándar de pureza y te va a ayudar con el control de la presión arterial y a cuidar toda la estructura de tus vasos sanguíneos y algo bien importante que muchas veces no te comentan es el aporte de la fibra de la proteína y de la grasa en tu dieta la fibra lo que va a conllevar es que tú tengas fíjate o sea si no te lo habías preguntado o si no lo habías analizado aquí este lo quiero dejar la fibra lo que va a ayudar muchísimo es que tú tengas un vaciamiento gástrico mejor a que no estés tan atorado en el estómago que te ayude ahora sí que a desasolvar esa zona que es nuestro drenaje del organismo vaya sacando ese alimento que tú le estás metiendo ¿para qué crees? para que el intestino realmente comience a funcionar mejor una vez que tú tienes un intestino más saludable lo que va a hacer es que tu corazón de rebote va a tener enzimas que tu intestino genera las va a tener a buenas concentraciones y tu corazón va a estar más saludable entonces yo te invito que realmente tú consumas fibra ¿ok? porque eso va a repercutir hasta tu sistema cardíaco entonces es súper importante estar consumiendo fibra y pues proteína recordemos que nuestra proteína es fundamental para poder generar energía y que nuestro corazón y como todo nuestro ser como todos nuestros órganos se rigen por energía entonces es fundamental que tú tengas un adecuado aporte de proteína para poder ir nutriendo ese músculo cardíaco y algo y algo que te quiero ya dejar ya para para finalizar esta presentación es cuánto cuesta impartarse ajá si no lo has pensado o si tú sigues pensando que suplementarte o cuidar tu salud es un gasto que no puedes cubrir ese gasto te quiero invitar a que vayas haciendo tu alcancía porque el tomar la decisión de no cuidarte también te va a conllevar un gasto y esto aquí les quiero dejar un poco de lo que cuesta un infarto para que nada más le echen un poquito de cuentas más o menos un traslado en ambulancia porque te quiero recordar que esto es algo agudo y no te avisa bueno si te avisa pero tú no le haces caso y como en el whatsapp lo dejas en visto pues tu cuerpo es esa novia tóxica que si la dejas en visto no te preocupes te va a cobrar la factura pero te la va a cobrar en economía entonces vas a tener un traslado en ambulancia por urgencia que te va a ir de los 2000 a los 29 mil pesos más o menos dependiendo de la ambulancia que requieras si requieres una ambulancia de cuidados intensivos pues te quiero contar que más o menos andan en 20 mil pesos tus estudios de diagnóstico van a ser un alrededor de 25 mil pesos un cateterismo o una angioplastía llega a ser un grado de los 100 mil a los 150 mil pesos si tú eres asegurado del INSS te quiero invitar a que veas su lista de precios porque prácticamente en el seguro social están en 141 mil pesos un proceso de cateterismo y angioplastía los honorarios del médico porque es sumamente importante decirte que estos médicos los médicos que hacen el cateterismo y la angioplastía no son cualquier médico sino son médicos sumamente especializados más o menos van cobrando entre los 30 y los 80 mil pesos y la estancia en las unidades de terapia intensiva que van alrededor de los 6 mil a los 10 mil pesos diarios y tu estancia hospitalizada una vez que salgas de tu cuidado de terapia intensiva va de los 3 mil a los 6 mil pesos diarios y los honorarios del cardiólogo para que te baje a revisar es de mil a 2 mil 500 pesos al día yo te quiero yo te quiero invitar a que realmente valores si realmente cuidar tu salud es más caro que cuidar tu enfermedad estos números te los quise dejar porque es un golpe de realidad en la que pues la enfermedad cardíaca es el factor número uno de muerte en México y para que tú te sigas quedando en este planeta te tienen que hacer algún tratamiento cuando te complicas de tu problema cardíaco pues te quiero invitar a que veas estos números y si todavía estás ahí no te me impartes ojalá mejor cuídate mejor vamos a invertir en nuestra salud pues bueno por mi parte ah no 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 también decir cómo te vas a cuidar pues una alimentación adecuada siempre siempre es importante que tu alimentación tenga muchos colores ok tenga realmente un una nutrición con colores verdes rojos amarillos que tengan una proteína que tenga un carbohidrato saludable que te comiences a suplementar que empieces a tener un descanso y que realmente tengas una salud mental porque esto también te está conllevando a que tengas problemas en todos tus sistemas entre ellos el cardíaco ten un corazón mucho más fuerte es a lo que te quiero invitar y pues ahora sí por mi parte ha sido todo espero haberte dejado algo de importancia en tu conocimiento y no sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer que quieran aprovechar este momento con muchísimo gusto los estoy escuchando me parece que si hay una pregunta Vivian Gregory si gustas ya puedes abrir tu micrófono Hola buenos días a todos Vero nuevamente espectacular tu presentación yo tengo por un lado un comentario y por otro lado una pregunta comentario se hace poco énfasis en que los problemas de hipertensión producen demencia y yo se los comento porque en el caso de mi mamá la hipertensión que estuvo mal cuidada durante muchos años y si estuvo con antihipertensivos pero no estuvo bien manejada ahora tiene demencia y el costo de un paciente con demencia es terriblemente alto entonces ese es otro otro motivo más para cuidar nuestro corazoncito y tengo yo una pregunta el calcio sería importante también yo lo pienso en función de que maneja las señales eléctricas de los músculos sería importante adicionar el magnecal efectivamente Vivian muchísimas gracias por tu felicitación y muchísimas gracias por completar siempre la información lo que te comparto si efectivamente un problema de hipertensión lo que va a conllevar es que hay un dicho en los médicos que es muy cierto no sube el agua bien al tinaco ok entonces al no subir a este tinaco lo que conlleva es que nuestro cerebro baje sus funciones y pues muchísimas gracias por nutrirlo el magnecal es sumamente importante en nuestra dieta si ok no hay artículos que nos sustenten que ciertos minerales nos van a ayudar a proteger el sistema cardiovascular pero simplemente por la contractibilidad del músculo cardíaco es sumamente necesario estarle dando un mineral como lo que es el calcio y el magnesio que lo absorbe realmente a fibras musculares si si es importante que nosotros estemos suplementándonos con calcio perfecto muchísimas gracias Vero y nuevamente felicidades por porque además lo explicas de una manera tan clara y accesible que todos aunque no seamos médicos ni estemos en el área de la salud lo podemos entender y lo podemos transmitir gracias Vero muchas gracias a ti Vivian un gusto no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta que quiera levantar su mano para que puedan habilitar su micrófono si tenemos otra de LT520 ya puedes habilitar tu micrófono hola hola LT520 Helium bueno hola 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 ah bueno buenos días te felicito porque la conferencia esta estuvo interesantísima y sobre todo para mí yo tengo arteriosclerosis de hace muchos años tengo dos infartos en mi vida y desde que estoy tomando nutrición pues he he podido controlar bastante pero yo te estaba oyendo que lo de las atorvastatinas bueno pastinas ¿verdad? las estatinas estatinas eso este de alguna manera te llega a afectar a lo largo ¿no? cuando tienes mucho tiempo tomándolos así es este ¿qué tan preferible sería dejar de tomar eso que el doctor te da y seguir solamente tomando la la nutrición de usana? ok es importantísimo que con las estatinas vayamos viendo lo que se trata de controlar es el colesterol entonces una vez que tú controlas el colesterol o sea llegas a la estatina y controlas digamos que cumple su función lo suspendamos y lo suspendamos ¿por qué? porque lo más importante y fundamental es el estilo de vida entonces una vez que tú hayas hecho un cambio de tu estilo de vida normalmente tu célula dijo le se va a regenerar y va a hacer sus funciones necesarias yo en cambio dejaría así sí o sí el consumo de conzima de Q10 y el biomega bueno el omega 3 el omega 3 va a ayudar también al control de colesterol y al control de triglicéridos sin la necesidad de requerir las estatinas sí yo mira yo tomo todo tomo el enzima Q10 el omega el profrabanol el magnecal el este nutrimil o sea yo tomo todo porque pues sé que ahí es mi vida ¿no? en mi corazón y he dejado de tener pues sí taquicardias etcétera 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 de esos esos medicamentos y este y y nunca he podido estar en los controles normales hasta hace pues yo creo que hace como unos dos tres meses y que ya empecé a tener ya unos niveles normales yo llevo una dieta siempre llevo una dieta lo más estricta que se pueda ¿sí? y este y hago hago ejercicio ahora hago menos porque pues no puede uno salir mucho pero aquí dentro de la casa pues hago lo más que se puede de ejercicio ¿no? entonces como tú me decías entonces en cuanto ya esté yo en mis controles normales en mis sí en mis este ¿cómo se le dice? valores normales valores normales sería importante hablar con el la doctora o el doctor que me está atendiendo y decirle que pues que lo dejo de tomar o solamente lo dejo de tomar sin avisar no lo indicado es que le avise al médico y que se vaya reduciendo paso a paso ¿ok? por ejemplo vayamos por reducción del tratamiento y vayamos viendo su control o sea no debo de dejarlo nada más de buenas a primeras no tiene que ser poco a poco también para que vayamos teniendo control yo siempre digo hay que hacer el examen más importante en la sangre bueno eso me lo hacen cada tres meses precisamente por eso sé que ya hace tres meses que ya yo tengo este pues se puede decir que control normal ya el colesterol está abajo de 200 ok y he llegado a tenerlo hasta en 550 o 600 por eso por eso me llevan los infartos que Dios la bendiga muchísimas gracias igualmente clara torres ya puedes abrir tu micrófono sí buenos buenos días estuvo muy buena su presentación gracias mi duda es con respecto al el tema que mencionó acerca de la trombosis penale si con la enzima Q10 y el bueno en este caso con coquinoa y profabanol puede ayudar a disminuir ese tema o ya requiere una operación ok siempre es importante el grado recuerde que con la suplementación realmente no vamos a curar ninguna enfermedad vamos a cumplir y a nutrir a todas nuestras células para que nuestras células realmente hagan su función natural y podamos detener el daño que se está haciendo pero una vez que ya tenemos una alteración ya tenemos las venas muy tortuosas que así se llaman que ya están muy grandes muy muy resaltadas si es importante estar encaminados con su angiólogo pero para poder detener este proceso que ya no siga avanzando es fundamental una suplementación ok ok si si el angiólogo que es el médico el único médico que puede determinar cómo está la calidad de esas venitas si ellos lo único que recomiendan ya es cirugía entonces es porque el angiólogo está viendo algo ok pero yo no dejaría de suplementarla por nada o sea no porque ya tengamos ese daño no vamos a poder prevenir otros daños mayores ok ok de acuerdo muchas gracias de que hasta luego Juan Juan ya puedes abrir tu micrófono hola buenos días hola buenos días muchas gracias por las recomendaciones que que recibimos pues cada jueves nada más quería hacer una pregunta en relación a la dosis recomendada por usana cuánto la podríamos nosotros aumentar para para un paciente o determinada no sé enfermedad o ayuda cómo le podría decir o sea cuánto podría subir por ejemplo el omega que la dosis recomendada son dos omegas al día ok yo yo lo que le puedo decir es que si si una persona o sea realmente quiere tener igual cambios en todo o sea dependiendo de sus circunstancias es súper importante que nosotros sepamos que cada persona tiene requerimientos diferentes ok pero hasta qué dosis le podemos dar que no vamos a perjudicar a la persona más o menos son cuatro omegas al día ok si esto digamos no porque le doy más lo vamos a perjudicar no hay personas que inclusive toman 10 omegas al día pero esto sí tiene que ver con el requerimiento de cada persona pero una dosis segura en donde no vamos a tener alteraciones en la coagulación en donde no vamos a tener otra situación con omega son cuatro al día sería igual con el coquinone doctora sí 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 con el coquinone también cuatro al día o sea vaya como les voy a comentar de hecho hasta proflavanola hay personas que consumen 16 proflavanoles al día porque ese es su requerimiento que su cuerpo necesita pero siempre no podemos nosotros recomendar dosis tan altas si no estamos seguros de que esa persona la requiera entonces lo más que podemos dar son cuatro coquinone cuatro omegas y cuatro proflavanoles perfecto muchísimas gracias doctora de que no sé si ya haya más manitas levantadas no ya no hay manos y tampoco en el chat hay más preguntas ok pues doctora Moni sí doctora vero irais muchas gracias aquí estamos presentes muchísimas gracias por tu presentación la verdad es muy completa muy buena información con respecto a la atención a la prevención de nuestras enfermedades principalmente cardiovasculares como siempre excelente la presentación doctora muchas gracias por compartirnos tu conocimiento y este pues muchas gracias a ti socio muchas gracias a ti que invitado que estás en esta sesión en un jueves más de salud te agradezco infinitamente que nos regales el tiempo que te des tu tiempo para conocer toda esta información con respecto a los cuidados que debemos de tener en nuestra salud en general te invito a que hoy en la noche te sigas conectando al sistema va a haber una gran capacitación de negocio por un líder rubí en la noche así como a todas nuestras grandes socias te invito a que también te conectes en la semana a las diferentes actividades que te hacen